y aquí estamos chicos como siempre saludar a las personas más activas aquí a mi derecha aquí ahí es el listado las personas más activas en nuestro canal de youtube que siempre le dan me gusta a los vídeos siempre están ahí nada vamos a lo que vinimos cosas que nos faltan si las cosechas de cebollas que salían en seis días ya están aquí tengo dos opciones tomo cesta o espero que se culminen todas espero que se culminen todas voy a esperar que se culminen todas quiero hacer de esto algo más más fuerte quiero hacer de esto algo más fuerte déjame ver uno y dos no se pierde hacia los lados también no se pierde hacia los lados entonces qué era lo que iba qué era lo que estaba pensando hacer tenía opciones no sé si hacer más tractores o dejar este dejar este solo pero nada la misión es esa la misión es construir aquí la casa de la tía está y mudar otra persona más aparte de eso la otra misión es un por ejemplo estamos en la temporada de cebolla comprar cebolla hasta el cansancio para siempre tener de lo que necesitemos necesita necesito algo de semillas necesito urgentemente un cofre que sea de semillas porque es que a veces quiero a veces quiero ir a buscar semillas y no sé dónde encontrar sabían que yo ignoraba mucho las semillas y con las semillas se hace un montón de cosas otra cosa que ignoro es los puntos referente a las otras cosas que me faltan como de manejo no me gusta eso de del tema de los manejos y esas cosas pero hay que hay que como hay que hay que tomarlo por ejemplo minería profunda al máximo nivel máximo nivel máximo nivel máximo nivel pero la licencia de manejo no está al máximo nivel esto de herramienta y otra cosa pero me falta la licencia de manejo que la voy a poner ya al máximo nivel para que sigan saliendo las con las otras cosas un ejemplo mira lo que salió la casita está y permite que el titular compre paseo me faltan tres mil puntos para conseguir esa voy a conseguir los tres mil puntos y listo comprar la otra muy bien déjame ver déjame ver por aquí no tengo cd para vender tengo siete de estos eso era para la casa de la tía que estamos la estamos mudando aquí todo esto va a ser el suelo déjame ver si ya tengo aquí él no no tengo y se está acabando la piedra por primera vez vamos a ir poniendo suelo voy a cortar el vídeo para que no sea cansón listo tenemos los caminos hice un montón y se déjame ver ciento cuarenta y tantos hice entonces lo primero lo primero aquí vamos a hacer nuestra la comunidad aquí va otra casa del otro que se tiene que mudar pero me llegaron un montón de cosas que quiero hacer aparte ahora quiero quiero agrandar el muelle quiero hacer un restaurante quiero hacer una piscina y una piscina un pool pero son un montón de ideas que la vamos a ir desarrollando poco a poco para que esto se dé tenemos que tener solamente mucho dinero muchas cosas y haber sacado todo bueno aquí está nuestro muelle que le faltan cosas decorativas para que sea muelle como un barril en los muelles siempre hay barril ok mira donde yo tengo todas las semillas eso no es amigas soy caca pero aquí yo tengo bastantes semillas voy a coger ese baúl para semillas tú 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 venga me llevo las semillas gracias 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 la tía no vende semillas yo pensé que ella vendía voy a poner aquí semilla tropical semilla de arbusto tenemos 3 15 de palmeras yo quiero hacer como una especie de playa también es que quiero hacer tantas cosas pero mira esto esto se ve bonito aquí para hacer como una playa la cuestión es con por ejemplo esto no va aquí espérate ok sí 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 esas son cosas que que frecuentan en la playa pero vamos a ver si está habilitado para hacer una playa lo que pasa es que aquí tengo manzanas la pan la manzana es es algo que no lo venden la manzana no la venden para hacer la especie de una playa para hacer la especie de una playa hay que conseguir todo este pedazo y para conseguir todo este pedazo hay que trabajar mucho con una carretilla pero esta sería la mejor playa si esta sería la mejor playa aquí ponemos algo llegando a la playa y ponemos unas que otras cosillas por aquí vamos a trabajar ok así déjame ver a cómo a cómo salen los barcos porque es que tengo idea tengo ideas a cómo salen los barcos esto es puntos de recolección de animales correcto esto es los animales grandes pueden vivir aquí si está bien esto de los barcos necesito esto saberlo ok se hacen fáciles los barcos se necesita de esto y tenemos mucho en la playa casi siempre hay muchos barcos tirados pero no es el momento para comenzar la playa porque es que un ejemplo yo quisiera tener arena arena de playa déjame ver si yo puedo tomar la arena de playa y sacarla afuera por ejemplo esta arena de un color y este de otra pero la pregunta mía cambia cuando tú la saca de aquí ahí no mira se pone se pone bonita no se puede farmear simplemente bueno hemos iniciado prácticamente la playa tengo que idealizar tengo que pensar por qué hay que hacer hay que hacer mucho trabajo aquí hay que hacer mucho trabajo para construir la playa toda esta área tiene que conectarse con esta y de aquí en adelante va la playa un pequeño puerto de pesca aquí algunos barcos abandonados y esas cosas y nada pero está bien son las 11 déjame ver que tiene esta tía tiene cebolla no tiene papa no puedes confundir eso la papa el trigo déjame ver en qué época se da el trigo crece todo el trigo crece todo el año cada nueve días el problema del trigo es que siempre tú tienes que sembrar lo se cuesta poco y vale poco así que no me gusta no me gusta el trigo entonces esto de que semillas judías verdes crece con palos es un poco problemas eso no me quedo con las cebollas me quedo con las cebollas tranquila que estoy completo hay que dormir para ver quién viene ahí a mudarse déjame guardar algunas cosas aquí en construcción como el cemento eso no pues vamos a estar trabajando yo recogí allí los lingotes oye yo le hice muchísimo favor al tío este no sé cómo el libro él me lo da le da muchísimo pescados he chateado con él le he hecho muchísimos favores pero de verdad que no logro no logro conseguir es que lo que me dice creo que podrías traerme carne cocinada yo puedo hacer eso te voy a traer carne cocinada yo creo que tengo allí un baúl de carne y por ahí tengo un barbecue y te voy a traer carne cocinada venga dios mío le he hecho favores en cantidad aquí tengo un barbecue al lado del muelle un solo yo no no soy mucho de comida y eso entonces carne cocinada una sola tú no me dijiste cuánta te lleve te llevaré una sola te llevaré una sola esto es para ti carne cocinada por supuesto ¿dónde está? carne cocinada avísame si encuentras carne cocinada avísame si encuentras carne cocinada pero esto es carne cocinada voy a leer bien a ver qué es lo que él me está diciendo qué carne que él me está diciendo déjame ver qué es lo que él me dice déjame ver qué es lo que él me dice ¿tienes carne cocinada? por supuesto carne cocinada o no tienes carne cocinada en absoluto no sé parece que no es esta carne no le gusta esta carne a este tío pero él como que quiere otra carne otro tipo de carne no lo sé vamos a freírle de otro tipo de carne a ver si eso es lo que está pasando no sé si me falta no sé si me falta yo tengo otra carne carne delicioso si lo cocinas no tanto si no lo haces no lo sé no tengo otra carne lo vamos a dejar ahí carne cocinada cuando viene a ver cuidado si es de esta carne que quiere vamos a ver si quiere carne de cocodrilo se imaginan que quiere carne de cocodrilo dios mío pero el tipo del tío del museo tiene que estar loco quiero charlar contigo tío ¿quieres carne de cocodrilos? seguro no tampoco no quiere carne de cocodrilo no tienes carne cocinada en absoluto nada dejámoslo ahí por hoy contigo entonces entonces déjame ver los cultivos están ahí la casa la nueva casa de la tía se está haciendo es esta la tía de la ropa que va a vivir ahí los cultivos de cebolla ya viene ahí no quiero recogerlo hasta que no esté todo pero venga hay que comprar mucha cebolla la tía no tiene no está todavía entonces vamos a dormir brevemente vamos a dormir brevemente voy a cortar el vídeo como siempre listo chicos ha amanecido brevemente y aprovecho para darle saludos o poner los saludos ahí de los tíos más activos en el canal como siempre siempre lo hago ok vamos a esto vamos al lío la tía ya se ha mudado déjame darle la bienvenida hola cómo estás bienvenida tía bienvenida hermosa 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 como siempre no tranquilo te veo luego déjame ver déjame visitar tu cosa cuando abres a qué hora y todo está cerrado pero no tienes un letrero aquí que te diga a qué hora abre ok de 9 a 5 pm abre y cerrado los martes ok nada mal vamos con este tío que yo lo quiero yo lo quiero mudar se llama melvin quiero chatear contigo tienes algún trabajo para mí en realidad tengo un pantalón ninja ya no lo quiero uy sí yo tengo la chaqueta ninja dame ese pantalón claro me la voy a poner ahora mismo salgo entro mira a ver si te quieres mudar aquí necesitas otra cosa no estoy bien por ahora gracias por preguntar ok déjame ver tu catálogo que tienes silla rosa silla verde asiento verde cajones de madera creo que hay algo que no me gusta aquí creo que hay algo que no me gusta y es que no muestra por ejemplo debería demostrar ah déjame ver ok sí sí lo muestra si yo le doy un clic retiro lo dicho retiro lo dicho por ejemplo aquí dice lámpara verde le doy un clic me dice que es ok cajones cajones no lo necesito ahora silla rosa silla verde sí necesito y de estos asientos verdes sí déjame comprar uno déjame comprar otro déjame comprar otro déjame comprar otro déjame comprar otro de esos tengo dos silla rosa no la necesito por ahora la cama la tenemos uy tenemos esa cama hermosa que me encanta esa también la tenemos sí déjame ver por aquí cajón marrón nada 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 y sí ya la tenemos la cama real ya la tenemos ok esto es todo aquí aquí es todo me imagino que cuando él se mude uy hay un estante ah sí ya yo lo tengo ese estante pero por ejemplo esta canasta y esto está bien el tío no se va a mudar el tío no se va a mudar venga eso no no se trabaja no se maneja así vamos a esperar que sea en la nueve a ver qué tiene la tía esta que se acaba de mudar mientras tanto hay que seguir hay que seguir organizando nuestra ciudad venga porque y ya eso está ahí ya está ahí oye me mira no se puede poner ahí bueno aquí sí se pudo déjame ver por aquí va a salir algo sí ponerlo hasta aquí dios mío no ok aquí sí va otro luego luego cambiaremos eh ese eso aquí de madera sí luego lo cambiaremos ahora estamos reestructurando y hay que ir poniendo todo esto para que sea bonita la cosa y todo lo demás por ejemplo este callejoncito se ve feísimo ahí no puedo mover eh si lo puedo mover pero creo que me cuesta mucho mover algo como para yo levantarlo por ejemplo todas estas semillitas ahí está quedando ahí está quedando por ejemplo aquí no puedo ay sí pude poner ahí menos mal bueno ahí está quedando la situación esta casa y ya me abrió esta tía ok que tenemos de hoy en día nada mal nada mal pero espérate este tío me dio unos pantalones ninja déjame ver qué tal me queda ahora él ahí está el conjunto ninja conjunto ninja chicos ricos pero mira para cámara mira para acá ahí mira para acá ahí estoy con el conjunto ninja entonces esta tía déjame ver qué tiene en el catálogo ahora uy tiene muchas cosas estos son capuchas sombrero de ese eso lo tengo eso lo tengo no 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 el de pollo en franela mi franela favorita pantalones tengo muchísimos y zapatos venga déjame ponerme uno oye no hay unos negros o no se cambia de color porque esos marrones ya yo lo tengo si se cambia de color yo yo lo he visto yo lo he visto de otros colores pero está bien tía nada que quedes bien ahí ya te has mugado con nosotros vamos a ver si ya la cosecha están listas uy 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 casi 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 a esta le faltan por eso les dije ahorita perdí varios días perdí varios días porque a mí me gusta que todo esté listo todo pero nada son cosas que pasan se nos pasó dame coger todo este hierro para que siga saliendo más hierro mira yo creo que el mejor lado para hacer la playa es este mira que amplio pero no lo voy a hacer allí porque ahí hay una cosecha unas cosas el pueblo está para aquel lado no está está muy mal que hagamos una playa de que para atrás bien excelente cogimos todo el hierro si el cobre me encanta pero nada venga luego luego tomamos cobre entonces mudamos a la tía esta ahí ya la ciudad se está viendo más desplegada este tío lo tenemos que mudar entonces la playa irá por acá por acá irá la playa muy bien esta tía tiene cebolla hoy si tiene cebolla entonces aquí hay que jugar un papel importante comprar mucha cebolla tenemos 100 200 voy a cortar el vídeo bueno mientras sigo comprando cebolla no olvides dale me gusta suscríbete y activa la campanita para que seas de igual uno de los usuarios activos de este listado en la parte gracias a las personas que viven y que apoyan nuestro canal que viven apoyando nuestro canal no olvides dale me gusta y suscríbete activa la campanita cuantos tenemos déjame ver cuantas cebollas le compramos a esta tía 500 cebollas es muy poco todavía es muy poco necesitamos tener y eso que se nos agota el dinero se nos agota el dinero pero es más la bonificación que vamos a tener se nos agota el dinero 53 no falta 52 ahí me quedé sin dinero pero no tengo pero no te pero tengo una reserva tengo la reserva más grande de cebollas jamás antes tenida tengo 790 cebollas de reserva que puedo cultivar entonces lo que vamos a hacer es que vamos a guardar esta carne por aquí a guardar esta vamos a mi casa yo compre algunos muebles nuevos y esas cosas vamos a ponerla mmm donde está silla rosa no yo no puedo creer que yo compre eso me lo regalaron lo más seguro ah no si lo regalaron y el tío me lo puso en el buzón lo que yo compre vamos a hacer espacio vamos a guardar estos pantalones por aquí porque ando con los pantalones ninja eso lo guardo ahora eso también vamos a buscar la compra que le acabo de hacer al tío este que me sale aquí en el buzón sí muchos muebles muebles verdes y esas cosas vamos a ver qué tal no mesita de noche y dónde está la compra que yo le hice al tío mesita de noche creo que me sale al otro día me sale al día siguiente creo déjame dormir vamos a dormir brevemente buenos días chicos ya he despertado venga vamos al buzón a ver si aquí en el buzón me lo deja el tío sí mírenlo aquí los muebles de Melvin venga mueble nuevo 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 aquí están los muebles vamos a colocarlo de inmediato dos de esos dos de esos uy 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 déjame ver ok ahí asiento verde de cuáles fueron estos que yo compré oh my god no pero ahora ahora sí se armó la mega sala ya le falta uno de ese entonces para ponerlo ahí bien entonces déjame ver déjame ver déjame ver qué tengo por aquí mesita de noche qué sé yo qué oye nada mal la ponemos mejor ahí en vez de de que sea una mesita de noche pero dice que es una mesita de noche que supuestamente va ahí y que encima de ella yo puedo subir cualquier cosa vamos a dejarla ahí que combina con la cama real entonces ya no le compré más nada al tío y aquí va otro mueble creo bueno ahí está quedando ahí está quedando y que tenemos que guardar de aquí nada vamos a ver la cosecha las cosechas cebolla cebolla me quedé sin dinero pero así que cebollas vamos salgan rápidos pero lo que quiero es que no haya intervalo entre unas y otras pero es mucha cebolla así que es mucho dinero sí no se me apetece traerla hasta aquí atrás la la granja porque es más dinero miren el miren el pedazo que no estamos perdiendo aquí de ingresos cuando nosotros queramos si queremos pero es demasiada plantación pero nada el dinero aquí es vital para muchas cosas voy para donde la tía cuántos puntos tengo voy para donde la abuela no tenemos visita de nadie son muy pocos ya lo que faltan por mudarse como siempre yo estoy aquí dándole los toques finales a esta área no no ahora sí excelente entonces vamos a ver vamos a ver esto está nítido ah lo que yo les decía es que tengo un cuarto de carga y no tengo cargando todos mis mis utensilios de carga oficiales no lo tengo cargando ahí sí están cargando aquí va a ser la playa el tiburón el tiburón ay me dio yo creía que no podía llegarme quiero echar una carrera con el tibu venga tibu venga venga uff que bien esta tabla de surf ay que bien ya saben que esta tabla puede sacar a cualquiera de cualquier apuro el tiburón no te alcanza dejé todas mis cosas cargando mientras carol aquí disfruta de una mañana placentera pero yo con esta máscara ok vamos al barril de las semillas déjame ver aquí me faltan los puntos no tengo puntos planta cuatro semillas es que no me gusta no quiero no quiero porque tengo demasiadas cebollas vamos a dormir para que crezcan bueno estamos aquí ya rápidamente piro no tenemos visitantes sí tenemos visitantes quién 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 el tío este el que está ya próximo a mudarse venga tío múdese y ya quiero chatear contigo tiene el trabajo para mí vaya king game tienes una licencia de registro ¿verdad? me gustaría que me traiga cuatro manglares realmente claro que lo haré ahora mismo zumba madera, madera, madera ¿cuántos manglares? tenemos seis o venga aquí tiene sus manglares rápidamente hola he vuelto noo dios mío hola aquí tienes tus manglares por supuesto listo listo eres lo máximo te debo esto no es mucho pero espero que te guste cha 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 una gorra de béisbol roja gracias tío salgo entro y te pregunto a ver si te quieres mudar en realidad no lo lamento ok no tiene más nada por ahora ya tenemos casi todo el mundo mudado y... tenemos casi todas las cebollas pero los días que hemos perdido solo dios sabe le queda otro día más para que se complete todo y... yo no quiero no quiero me rehúso a hacerlo así no tengo dinero para comprarle a la tía así que tengo que dormir rápido chicos voy y así de fácil y rápido ha amanecido he cortado el vídeo ahora sí vamos 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 listo tenemos todo aquí tenemos todo tenemos toda 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 y hay que tomarla rápidamente la mega cosecha venga venga el caturi ahí la mega cosecha se llama este capítulo no sé me ha llegado a la mente no sé sacar varios tractores pero es que da igual es que da igual es que con este tú lo puedes hacer solo uno bueno vamos a ver cuántas cebollas nos llevamos y cuánto hace todo este patisal de cebolla todo este toda esta siembra de cebolla vamos a ver creo que hará creo que hará más de medio millón de monedas y en siete días más tenemos medio millón de monedas o un millón de monedas más y así sucesivamente te vas haciendo rico en este juego yo odio jugar con trucos jugar con mods no me gusta de verdad nada nada de trucos no sé para mí para mí como que pierde el sentido un montón en muchos aspectos el juego pero esa es mi opinión cada quien juegue como quiera jugar eh llevamos mil trescientas cebollas y venga que solo es la primera cosecha vamos a tomar la segunda de inmediato dios madre mía y eso que la número tres estoy pensando miren ahí allí se ve un cuadrito que se me quedó de aquel lado bueno la número tres estoy pensando estoy pensando eh llevarla hacia atrás dos mil cebollas ya tenemos venga hay que comprarle a la tía muchas cebollas muchas muchas porque miren lo que me pasó cuando llegó el invierno podía cultivar cebolla pero tenía que esperar a que ya abra un montón de cosas pero si tú tienes reservas grandes como lo que yo voy a hacer tú puedes hacerlo de una vez y no tienes que esperar a ella listo chicos hemos tomado primera y segunda granja nos queda la tercera y tenemos dos mil setecientas cebollas al momento vamos con la tercera ay lo puse de reversa no de nuevo juega lo juega lento juega un poco más lento aquí ahora sí vamos voy a cortar el vídeo listo chicos esto me he tomado tengo tres mil seiscientas cebollas pero sin más preámbulo y sin esperar nada comenzamos de inmediato a sembrar sin perder tiempo venga por eso le compré quinientas y pico y siento que es poca siento que es poca porque es que es que esto es demasiado es demasiado pero tenía quinientas cincuenta quinientas sesenta ah no tenía como novecientas porque apenas tengo seiscientas todavía bueno vamos a seguir sembrando y falta más son las diez y nada ojalá y que la tía tenga cebollas disponible porque fue que mientras estaba comprando se me agotó el dinero ahorita y no pude seguir voy a volver a cortar el vídeo y para sembrar rápido he cortado el vídeo chicos y como comprenderán como comprenderán me quedan veintiséis cebollas y todavía y todavía me queda por plantar la tercera etapa de la granja es decir que no me da como con setecientos ochocientas semillas que tengo que tener mínimo mil quinientas de reserva siempre pero nada ahora vamos a vender y ay dios mío me comí una cebolla no debí pues sin querer ahora vamos a vender estas tres mil cebollas vamos a ver cuánto hace yo creo que me hace medio millón creo vamos a ver o más uf madre mía increíble dos millones de monedas dos millones de monedas por toda esta cebolla es que es increíble suena bien hagámoslo dos millones de monedas ahora rezar porque esta tía tenga cebollas hoy no tiene cebollas no tiene cebollas y ahí es que ella lo complica porque cuando yo vengo y quiero comprar cebollas ya ella no tiene lo complica todo me cambia los días me pone un día ya yo perdí tres días de cosecha esperando que todas estén juntas pero quería saber este resultado cuánto me daba esta parcela en cebollas dos millones de monedas y cada qué sé yo cada tres días cada siete días no está nada mal óyeme venga y ahí se me acabaron las cebollas voy a tener que amanecer y esperar a ver si ella trae dios mío se quedó la tercera totalmente vacía déjame ver si yo tengo cebollas no creo que tenga 800 500 cebollas que igual nada no ya la gran mayoría de las cebollas yo la compré y aquí lo que tengo es 10 cebollitas 10 cebollitas repollitos zanahorita bueno aquí ahora mismo ha ganado el maíz y la cebolla no realmente realmente creo que me da más por la zanahoria que por el maíz pero el maíz es mejor porque el maíz tú lo siembra una sola vez es como el trigo el trigo se da todo el año pero hay que estar sembrándolo y todo es un dilema bueno todo ese suelo se va a desfarmear va a haber que farmearlo de nuevo la mayoría va a ser va a ser un caos simplemente por yo no tener una buena reserva de semilla de cebolla pero venga que ahí vamos este turururu el libro es mío lo tengo ahí pendiente ya intenté comprarle a la tía no tiene cebolla yo necesito cebolla bueno lo bueno de todo es que Melvin está ahí es que está por llover y que Melvin ha llegado Melvin al que le estamos haciendo muchos favores miren el jodido reloj que vale tanto que vende muchísimo ese reloj quiero chatear contigo Melvin necesito cualquier cosa necesito cualquier cosa vaya tienes una licencia de registro verdad cuatro tablones de manera de madera de palma lo haré ahora mismo Melvin es una orden lo que digas obvio queremos que te mudes de goma de palma y listo Melvin hemos llegado disculpa que llegue tan rápido mi urgencia es rápida quiero chatear contigo esto es para ti que me das, que me das, vamos a ver Google Path, algo así, eso lo vamos a ver ahora entro y quiero chatear contigo oh, quiero chatear necesitas algo no estoy bien por ahora está bien, dame este reloj vale 11.000 y vale mucho, vale mucho esta silla, no, está bien Melvin gracias por el reloj lo voy a poner a mi casa ahora mismo brevemente vamos a ponerlo aquí, mi reloj donde está despertador si, ahí está mi reloj despertador oye, que mona mi casa, que mona, que mona, que mona mi casilla déjame ver, falta otra lámpara por aquí para que adorle si, más o menos, so so entonces, nada, son las 8, esperar que la tía abra esperar que la tía abra ven lo que le dije todo ese suelo que estaba farmeado se ha desfarmeado pero el problema es que tú no puedes comprarle a ella un millón así solo en semillas no, es en 99 en 99 y eso ya traqué hacia atrás ya me iré a buscar mis herramientas que ya están ready hace rato voy a poner el taladro ahí voy a poner esto aquí voy a colocar uno el divisor el divisor el divisor está ahí ahí va eso y el divisor va ahí vamos a ver qué es esto que me dio el tío este yo no sé oye, está bonita esta planta royal blue donde la pondremos voy a ponerla aquí ay, pero yo sabía que a este parque le faltaba algo plantas este parque no tiene plantas un parque sin plantas no es parque el punto es que esta tía tiene muchas plantas ahí pero no las vende yo voy a ver si ella vende plantas voy a ver este la casa del tío irá aquí déjame yo arreglarle su suelo que ya le estamos haciendo todos los favores mientras llegan puntos no voy a comprar puntos hasta la próxima cosecha quiero tener 4 millones 6 millones de monedas wow, pero qué fácil qué rápido ganamos 2 millones de monedas eso sí chicos vamos a poner esta hilera haré un episodio para hacer el restaurante por ahora no por ahora quiero que se mude ya se terminen de mudar los tíos estos déjame yo arreglarle el piso pira lo que hay que hacer es Market pira pira papira pira ok Ok Venga conmigo Se ha agotado Se ha agotado, vamos a hacer más Ok, ¿dónde estás? Voy a hacer dispensadores ahorita Esto es macizo de madera Eso es para cultivar las flores Eso me encanta Eso Ya verán, ya verán lo que voy a hacer Voy a hacer una cosa de esta Ya verán, ya verán, ya verán Pero primero a lo que vinimos ¿En qué me quedé? En esto Vamos a ver el suelo Sigue siendo igual Necesito comprar escaleras Yo no he puesto escaleras, hay muchos sitios Que llevan escaleras y yo no las he puesto Ok, vamos bien ya Oye, cuidado Ok, excelente Excelente Aquí vamos a poner La casa del tío ese Que se va a mudar Estamos rellenando Esta área aquí también Vamos por más Vamos por más Vamos por más Vamos por más suelo Oye, cuánta piedra tenemos Sí, es que hemos Hemos recuperado Muchísima piedra Listo Lo hemos rellenado ahí Oye, chiquitico No, ahí va un grande Excelente Chicos Ya aquí tenemos preparado El suelo Para el próximo visitante Que se va a mudar Tenemos aquí La tía Tenemos Esa también Hemos cultivado Un montón de cosas Vamos a ver Son las 11 Antes de retirarnos Ya de este episodio Que va casi ya para una hora Ya casi especial De una hora Este capítulo Voy a ver si la tía Tiene cebolla No No, no, no No, no, no Pero nada más A mí me puede pasarme esto No abrió hoy La tía No abrió hoy No abrió Y nada Así son las cosas No abrió hoy Pero nada Hasta el próximo episodio Seguimos firme Déjame ver Qué me tienen por aquí El tío ese Me ha dado una alfombra Déjame ver Qué tal esa alfombra Uf, hola Me encanta Me encanta Muchísimo mejor Que la otra Porque divide el color De la sala Y hace contraste Con los muebles Muchísimas gracias Al tío este Así que esta La voy a guardar Por acá Y nada Hasta el próximo episodio Zumba Zumba No olvides Dale Me gusta Suscríbete Y activa La campanita En nuestro canal Para que estés Activo Para que seas De los usuarios Activos Que salen En mi lado Derecho Gracias a Jeremy Juan Castillo Hugo Ángel García Lily Liz A Rock Miguel Ann Hall Ernesto Javier Benavides Egy Mario Entre otros Mar y todos De verdad Que muchas gracias Por apoyar El canal Hasta el próximo Episodio Música Música Gracias.